El vínculo de las organizaciones populares, de los movimientos sociales de base y el Estado al interior del sistema capitalista. Porque ninguno de nuestros procesos populares han planteado una superación o han logrado desarrollar una superación de un modelo de acumulación basado en la propiedad privada en el desarrollo del capital. La construcción del poder popular tiene que tener un altísimo grado de autonomía en relación al Estado y metodológicamente, no por una cuestión filosófica, sino por una cuestión estratégica, una diferenciación entre los instrumentos políticos de inserción en la institucionalidad burguesa, en las instituciones de una democracia que, como te decía al principio, a mi juicio no termina de resolver los problemas porque está perimida como forma de gobierno moderno en el capitalismo del siglo XXI. Entonces, una cierta autonomía entre los procesos de construcción de poder popular, la estatalidad y, por una cuestión metodológica, la inserción política institucional. Gracias. Gracias por ver el video.